Hola a todos y sean nuevamente bienvenidos al canal de Kodio8000 Se que hace mucho que no hacía este tipo de videos Pero sinceramente tenía que volver a hablar sobre nuevos temas para el canal Como podrán notar siempre hacía videos de League of Legends Más bien inicié este año en 2016 a subir videos de este estilo Y pues los hacía por tonterías o por cosas así solo para entretener Pues hacía este tipo de videos porque la verdad llevaba más de 3 años sin subir videos de videojuegos al canal Y sinceramente se me hacía una nueva oportunidad el volver a hacerlo solo Por simple nostalgia en hacer videos con amigos y tal Pero en fin, el día de hoy damas y caballeros les traigo un tema que hasta ahora me lo han estado pidiendo bastante en la caja de comentarios O por lo menos yo lo he notado así Y pues es bastante polémico y tiene bastantes inseguridades E inclusive para algunos sigue dando de qué hablar Pero antes de iniciar con el tema quisiera hablar sobre una de las más grandes franquicias de Nintendo Claramente me refiero a la franquicia de Pokémon Para empezar todos conocemos Pokémon ya sea por el anime que transmiten en televisión Por los videojuegos que vienen año tras año parecidos a otras franquicias Y en otros casos por lo que los más pequeños de la casa O ya sea usted, lo disfrutan mucho los videojuegos en general Pokémon es una franquicia que por lo menos la gran mayoría de personas habrá escuchado aún no siendo fanático de esta Pues muy bien, Pokémon ha dado su contenido desde el año de 1995 Principalmente con sus versiones verde, rojo y azul Las cuales se dispersaron por todo el mundo Y dándoles a la mayoría de jugadores de Nintendo una nueva aventura para cazar monstruos con sus pokebolas Pues todo lo que he dicho hasta este punto ha estado bastante bien, ¿no? Sin embargo, como hay cielo, hay infierno Y en cuestión a Pokémon, es claro que también tuvo sus lados malos y lados polémicos Un ejemplo de estos casos ha sido el episodio número 38 de la primera temporada En donde según informan, la transmisión de este afectó a bastantes niños japoneses Llegándoles a producir ataques epilépticos Porque en muchas escenas se utilizó una animación japonesa llamada Paki Paki Con destellos muy rápidos entre los colores rojo y azul También, algunas leyendas urbanas que tanto Pokémon y Digimon son del diablo Entre otras cosas, pero ahora, si vamos con lo que en verdad el tema del video importa Es a continuación lo que diré ¿Qué es la pokefilia? La pokefilia es un fenómeno extraño surgido en la web Que consiste en convertir a Pokémon de cualquier sexualidad En objetos de deseo amoroso y erótico Esto ha afectado sobre todo a Pokémon de aspecto femenino Ya véase Gardevoir, Loponi, entre otros Pero también, algunos cuya relación con su sexualidad es incomprensible Aquí hay algunos ejemplos sobre imágenes con algo de erotismo, os diría Y de hecho, se podría decir que con los últimos dos ejemplos Son los más afectados con la pokefilia Debido a la cierta forma humanoide que poseen Y posiblemente dirán algunos ¿Por qué sucede este tipo de cosas? ¿O por dónde comenzó? Bueno, pues, aunque no lo crean, todo comenzó en un capítulo de Pokémon Sí Específicamente en el número 252 La cueva helada En donde Groove, al tener una especie de hipotermia Por haber enfrentado al equipo Rocket Lo llevan a un centro Pokémon En donde es atendido por una Jinx El cual, por su delirio, piensa que es una enfermera Joy Y desde aquí hasta ahora, por ende, es motivo de la pokefilia se ha extendido bastante También se cabe destacar que en internet puedes encontrar de todo tipo de referente a la pokefilia Ya sea historias de amor, cuentos breves, videos, videojuegos Lo sé, lo sé Comits, imágenes, sitios de leyes de pokefilia Si no me creen, búsquenlos Les dejaré algunos links en la descripción del video Y por supuesto, pokefílicos Que claramente son los consumidores de esta Inclusive, si buscas en Facebook o en sitios web de la comunidad Notarás que no solo hay pokefílicos Sino que también hay personas que crean sus cuentas falsas con el nombre de algún Pokémon en específico Para así, bueno, atraer a algunas personas interesadas y hacer historias de rol Bueno, hasta aquí acaba el video de hoy Claramente no pienso dar una opinión al respecto sobre estos temas Debido a que este tipo de videos los hago más que nada para informar al espectador Sobre las cosas que nos muestra Internet Senpai Y bueno, hasta aquí ha sido todo Me despido Y sé que el video ha sido bastante corto Pero es lo más que pude haber encontrado en Internet Si desean buscar más, adelante Pero esto lo hago nomás porque es lo básico Así que hasta el próximo video chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!